Que no, Ludwig. Que las pochas no son unas alubias normales. Que son especiales. Especiales, no espaciales. Que es que son muy tiernas, son más frescas, más digestivas, todo, lo tienen todo. Y las hacen muy bien aquí, en Tudela, en este restaurante que lleva tu nombre. ¿En qué se diferenciaría una pocha de una alubia blanca tradicional vulgaris de toda la vida? La pocha se recolecta antes de que llegue a su madurez. Se recolecta todavía en verde. Una piel mucho más fina. Más mantequillosa. Eso es. ¿Podríamos decir que las pochas son más ligeras que las alubias? De hecho lo son, sí. Y admite las mismas elaboraciones que las alubias tradicionales, sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con el producto que añadimos a la pocha. Porque al tener un sabor tan sutil, que no es tan potente como el de la alubia blanca, corremos el peligro de que depende con qué las compongamos, desaparezca el sabor de la pocha, que realmente también es lo que queremos potenciar en la receta. Hay verduras que aguantan muy bien la congelación y la pocha es una de ellas. Sería interesante escaldarlas antes, enfriar y congelar. Congelar y aguantan perfectamente. Sí, sí, aguantan perfectamente. Es producto kilómetro cero y temporada pura y dura. Ajo rojo de corella, importante también. Tomate feo de Tudela y el pimiento del cristal, que también es algo nuestro. Nosotros básicamente lo que hacemos es cocer la pocha en blanco. No ponemos ni sal al principio, rectificaremos al final, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos las pochas desgranadas, ¿qué es lo que hacemos? Las ponemos a cocer y partimos de agua fría. Vale, que cubra uno o dos dedos más o menos. El tipo de cocción que no sea un hervor muy fuerte, que sea despacito para que la luvia no rompa. Si la pocha es recién cogida esto, en 45 minutos, una hora como mucho, las solemos tener hechas. Y luego lo que vamos a hacer es una fritada de tomate y pimiento verde, un poco de buen aceite de oliva, en este caso navarro también. Un poquito de ajo. El ajo, en cuanto empiece a pilpilear, añadimos el pimiento. Es darle un poco de calor al pimiento, quitarle la cruza. ¿Esto es un tomate frito? Es un tomate frito, sí. Como lo haga en su casa, aquí ya sí que no entro en detalles porque también es lo mismo. Y este sería el concentrado. El tomate frito nosotros lo hacemos. Lo que es el tomate frito, el clarito, cebolla y zanahoria. Y el concentrado lo hago es tomate y ajo solo. La misma historia que con el tomate frito, lo que pasa es que lo que dejamos es que se vaya concentrando, que vaya evaporando agua, agua, agua. Densito, vamos. ¿Cuánto tendríamos esto? Nada, el sofrito nada. Dos o tres minutos, nada. A ver, el pimiento lo que nos interesa es que quede terso, que quede durito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego, una vez que tengamos cocida la pocha, lo que hacemos es añadir la fritada a la pocha. Y tiene un rato más. Y tiene cinco minutos, diez como mucho. Siempre es más interesante para que concentre sabores, para que todos los sabores se unan, dejarlos reposar un tiempo. Tenemos ya la pocha prácticamente cocida y ahora sería tan sencillo como coger el sofrito o la fritada que habíamos hecho antes. Añadírselo a la pocha. Ahí lo dejaríamos unos cinco o diez minutos como mucho, ¿de acuerdo? Ahora es cuando pondríamos a punto de sal. ¿Por qué lo ponemos al final? Muy sencillo, pues si lo ponemos al principio, con la evaporación de agua, con lo que chupa la alubia, se nos pueden quedar saladas. ¿Qué habrá aquí? ¡Qué sorpresa! ¡Ay! ¡Unas pochas! ¡Qué buenas! Están súper tiernas. Esta es la comida vegana que me gusta a mí. Me hago navarro. Bueno, navarro no, tú delano. Hasta que no te suscribas al canal del Comidista no respiro.